No, todavía no, que nosotros tengamos conocimiento, hay una coordinación de la Agencia Civil Aeronáutica que es la responsable de la investigación, esperar todavía no, que nosotros tengamos conocimiento no nos han dado a nosotros ninguna notificación, tampoco a la Fiscalía General de Justicia del Estado entonces estaremos esperando, sabemos que hubo una reunión hace 15 días aproximadamente en México donde acudió personal de la Fiscalía del Estado para ir viendo los avances de esta investigación. Pues nosotros prácticamente solamente que nos lo hagan oficial y sobre todo más que nada a la Fiscalía que la Fiscalía nos estará notificando porque al final era personal de la institución y era una aeronave la institución entonces a nosotros todavía por oficio no nos llegan. Gracias.